27 goles en la fecha 5 del torneo intermedio Fue empate a uno entre Fénix y Rampla Jugaron en el Olímpico de penal Matías Sacuña ponía en ventaja al conjunto de Capurro Ya en el segundo tiempo sobre el final del partido Emiliano García, el empate definitivo Fénix uno, Rampla uno, victoria visitante en Jardines Comienza en ventaja Danubio El despeje al medio, quien controla y define es Giovanni Sarpino Hasta ahí le ganaba Danubio Racing 1 a 0 Reacción del conjunto de Racing de penal Nicolás Sosa Con mucha vehemencia le pega la pelota Y por el empate en el minuto 41 Corrida por el sector izquierdo, la aparición por el medio de Leandro Sosa Con ese remate de pierna derecha Racing 2, Danubio 1 Empate en el Viera entre Wonders y River Christian Palacios Después de una muy buena jugada elaborada por Wonders Aparece con pierna derecha para poner en ventaja al equipo bohemio El propio Christian Palacios despeja el arquero Pelea la pelota, gana la posición Y después define ante la salida del arquero Hasta ahí le ganaba Wonders a River 2 a 0 Claudio Herrera sobre el cierre de la primera parte Llegará para definir, calza la pelota Debolea con pierna derecha Venía a desconvertir en la fecha anterior Hasta ahí estaban 2 a 1 Y en el minuto 15 del segundo tiempo Por el segundo palo llega Saavedra Para poner el 2 a 2 definitivo Entre Wonders y River Victoria de Boston River Ante el tanque en el Nasasi Maxi Pérez Una buena asistencia Filtrado el pase al borde del área chica Para poner en ventaja a Boston River Ante el tanque Guillermo Frata en la segunda parte Se lleva puesta la pelota Para poner el 2 a 0 parcial Para el equipo de Boston River Llegará Fabricio Núñez Después de recibir ese pase Le gana la posición Define ante la salida del arquero Toca de cabeza El 2 a 1 En el minuto 34 El volante Pablo Álvarez Llegará bien abierto por el sector derecho Para dar cifras definitivas al partido Ahí está Álvarez Para poner el 3 a 1 De Boston River Ante el tanque Victoria de Cerro Ante Sudamérica Partido que se disputó En el parque Capurro Minuto 43 de la primera parte Gran corrida El Japo Rodríguez Pasa por un costado Y después define Con toda la tranquilidad del mundo Para poner en ventaja Al conjunto Albi Celeste En el segundo tiempo Al minuto Nada más El goleador Mauren Franco Pone el segundo Su gol número 15 En el torneo uruguayo Para estar cerca de Palacios Que llegó a 18 Después del penal El rebote Y la definición Para Bruno Jiménez De Sudamérica De Sudamérica Cerro 2 Sudamérica 1 Victoria de Defensor Ante Liverpool Martín Rabuñal De cabeza Minuto 6 Pone en ventaja El conjunto De Eduardo Acevedo Gran corrida De Bocelli La aparición será Para Facundo Castro Minuto 47 Defensor 2 Liverpool 0 Goleada De Peñarol Ante Plaza Colonia En el estadio Campeón del Siglo El primer gol Del encuentro Llegará De una ex Plaza Colonia Nicolás Dible Minuto 42 De la primera parte Buena combinación La asistencia Y entra por el segundo Palo Dible Para poner en ventaja Al conjunto Auli Negro De penar En el segundo tiempo Junior Arias Y el segundo En el minuto 23 De la segunda parte Camilo Núñez Descuenta para Plaza Colonia Ahí aparece Anticipando Con la pierna derecha Hasta ahí estaban 2 a 1 De penal Infla las redes El Cebolla Cristian Rodríguez Le pega con todo A la pelota Hasta ahí estaban 3 a 1 Y todavía quedaría Tiempo para una joyita Del canadiense Que saltó a la cancha En el segundo tiempo Y convirtió Su sexto gol En el torneo Uruguayo Una buena combinación Por el sector derecho Y la definición De taco Magnífica Para el delantero Canadiense 4 a 1 La victoria De Peñarol Ante Plaza Colonia También Fue victoria De Nacional Esta vez Ante Juventud De las Piedras El primer gol Del partido Para uno de los Futbolistas De la cantera Agustín Rogel De cabeza El zaguero Coría en ventaja Al conjunto Tricolor Llegarán Dos goles De Felipe Caravaggio Gran jugada Por el sector izquierdo De Sebastián Fernández Quien aparece Para definir Dentro del área Con cara interna Pie derecho Es el volante Juvenil Tricolor Hasta ahí estaban Dos a cero En el minuto 12 De la segunda parte Pelea la pelota El colombiano Jordan Mosquera Se saca encima A Conde Y define De esta manera Para poner el 2 a 1 Y otra vez Felipe Caravaggio Con un remate A distancia De fuera del área Aparece para recibir Avisa que viene La pelota llega Para él Y de esa manera Entonces Acomoda la pelota Por encima De Castillo Nacional 3 Juventud De las Piedras 1 Las posiciones En el torneo Intermedio Serie A Peñarol líder Con 13 puntos Defensor 11 Boston River 7 Fanex 6 Liverpool Rampla 5 Plaza Colonia 3 El tanque 2 Serie B El líder es nacional Con 13 puntos Racing 12 Wonders 11 Cerro 7 Sudamérica 5 Juventud 4 River Plate 2 Último Danubio Con un punto En la tabla anual El líder es nacional Con 48 puntos Defensor lo sigue Con 47 Peñarol tiene 41 Wonders 33 Cerro 32 Los más comprometidos En la tabla del descenso Plaza Colonia 0.83 Sudamérica 0.88 Juventud 1 El tanque 1.05 River Plate 1.08 La próxima actividad La sexta etapa Por el torneo Intermedio Jugarán River Plate Danubio Juventud Cerro Racing Wonders Sudamérica Nacional Plaza Colonia Defensor El tanque Rampla Phoenix Boston River Y Liverpool Ante Peñarol Estimulado Ya ystem Caesars La sexta etapa La sexta etapa La sexta etapa La sexta etapa